Vámonos a estrear un temita por ahí que nos pasaron mi amiga Monse Yair, la chica de la salsa, que es que sí, tema de estreno, todo el mundo al centro de la pista. Cuidado ustedes, esta noche se inicia, para mi amiga Monse Yair, el grupo Relay y todos los pantaloneros, tema de estreno, sabroso, vamos a olvidar. Escuchan como dicen, vamos a mirar, ponsela ahí, escúchalo, hasta con Luquita Camilla, vamos a mirar, si echa mi sabor, ahora, mi copioche, vamos a mirar. ¿Qué, qué, 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 qué sabor, vamos a mirar? Y ahora sí que suele, bien, vamos a mirar. ¡Vamos a mirar! ¡Todo el mundo en la vista! ¡Vamos a mirar! 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 Continuamos adelante para todos ustedes en este bonito programa.